Hola, bienvenidos una vez más a nuestro canal y a nuestra cocina. El día de hoy vamos a hacer algo muy rico y sabroso. El día de hoy vamos a hacer un relleno de cuché, como le dicen a mi amigo Macapurri, o relleno de puerco, con bolillo. Y esto es a mi manera, ya que vi varios tutoriales y yo les estoy poniendo mi toque y el proceso todo a mi manera. Vamos a ver cómo sale. Yo no soy de guerrero, ya lo saben, el que es de guerrero es nuestro camarógrafo. Así que, pues, acompáñenme y vámonos a una aventura más. Ok, pues, nuestros ingredientes van a ser Chile, guajillo, aproximadamente de 5 a 6 chiles guajillos hervidos o remojados, como ustedes gusten. Pasitas, cebolla, pimienta, clavo, comino, zanahoria, mejorana o tomillo. Si no tienen mejorana, yo en este caso no encontré mejorana, se me terminó. Hojas de laurel, 3 dientes de ajo, el plátano macho, papas, la lata de piña. Yo la voy a ocupar en lata porque se va a ocupar el jugo también. Bien, el vinagre y el orégano. Y, por supuesto, nuestra estrella, la carnita de cuchar. Así que, poco a poco les iré diciendo y poniendo cómo vamos a integrar todos los ingredientes, ya que algunos son muy fuertes y no los podemos poner. Solamente los puse para que vean lo que vamos a necesitar. Ok, pues ya estamos aquí. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a marinar nuestra carne. Vamos a empezar moliendo nuestros ingredientes. Ya, como sabían, yo les dije ya tenía hervidos mis chiles. Los vamos a poner en la licuadora. Le vamos a poner los 3 dientes de ajo, las hojas de laurel y los demás ingredientes. Y los vamos a agregar aquí. Le vamos a poner un poquito de comino. No muchos, esto es como un cuarto de cucharada. Es lo que le vamos a poner, un cuarto de cucharada. Clavos, solamente le vamos a poner dos clavos. A mí en lo personal, el clavo no me gusta, es muy aromático. Y cuando le echa uno mucho clavo a la comida, lo que pasa es que sabe bastante y uno está eructando el clavo. Pues bueno, clavo, pimienta, le van a poner una cucharada o un cuarto de cucharada. Yo le pongo un cuarto de cucharada. También le vamos a agregar una pizca de orégano. Perdón, aquí todo se me anda moviendo. Vamos a poner la punta de mi cuchara, que es una cucharada muy mini, si ven. Entonces solamente la punta de la cuchara. Le vamos a poner un cuarto de cebolla. Ya lo tenemos, un cuarto de cebolla. No importa que el ajo lo pongan con tu y cáscara y todo eso se va a moler. ¿Ok? Le vamos a poner un poco del jugo de la piña. Reservamos un poco. Y también vamos a poner un chorrito de vinagre. Y que solamente un chorrito porque no queremos que nos salga muy ácido. ¿Ok? Entonces vamos a moler. Bueno, aquí es que la vamos a moler. A ver, vamos a, tengo mi super licuadora. Ninja es una de las mejores aquí en este. Para cocinar. Una muy buena amiga me la regaló. Sherry, muchas gracias. Esto me ayuda mucho en mis tutoriales. Y en mi cocina. Así que ahora lo vamos a moler en bajo. Lo pueden ver, ya se molió todo. Y ahora vamos a agregarla a nuestra carne. Para que se nos marine un ratito. ¿Ok? Ahora sí, lo que vamos a hacer es, vamos a colar. Bien, miren, yo ya tengo mi carne aquí en una cacerola. Para que la marinemos. La vamos a colar. Pueden usar guantes si gustan. Yo los estoy usando porque me acabo de ir a arreglar mis manitas. Entonces, si les hace falta un poquito de líquido. Lo que pueden hacer es agregar un poquito de vinagre. Solo un chorrito. No agreguen mucho porque si no les va a quedar bastante, bastante ácido. ¿Ok? No queremos que les quede ácido. Después, volamos bien nuestro. Chilito. Miren, esto es al gusto. Si a ustedes les gusta que tenga cascarita, que lo pueden dejar, no hay ningún problema. A mí lo personal no me gusta. Pero, pues, eso es al gusto. Y el laurel también. Muchas personas se lo ponen la hoja completa. Pero creo que cuando le ponen la hoja completa así al molde, como que no agarra bien el sabor. Así que, pues, vamos a ver aquí. Y, ah, se me olvidó la sal. Un poquito de sal. Lo demás va a llevar sal también. Así que, eso nada más es para esto. Algo que se me olvidó comentarles también, es que también se le pone tomate rojo. Yo la lista no se los puse, pero, pues, vamos a ponérselos, ¿verdad? Solamente los pongo aquí para que los vean, ¿sale? Así que, pues, dejamos marinar nuestra carne por un buen rato. Unas dos horas aproximadamente. Y, este, pues, ya después ya la pasamos a la cacerola y seguimos. Bueno, nuestra carne ya está marinada por dos horas, ¿ok? Ahora, yo ya preparé aquí todo mi recaudo. Mi papa con mi zanahoria bien picadita. Eh, es al gusto. Yo hice pedazos, cuadros medianos, no tan grandes, no tan pequeños. Bueno, el jitomate, el tomate rojo, la cebolla, el plátano macho, ese sí lo piqué más pequeñito. Ya, pues, la lata ya viene de piña, ya viene la piña ya picada. Y las pasas. Yo voy a usar esta cacerola. Y ahorita voy a prender mi horno a 400 grados. Para que se precaliente mientras hacemos esto. Entonces, aquí, lo que yo voy a hacer, ya está caliente en mi cacerola. Voy a agregar un poco de manteca. Ustedes pueden ponerle manteca, le pueden poner aceite, mantequilla. Lo que ustedes quieran. En lo personal, me gusta más la manteca. Tiene un sabor más rico. Vamos a esperar a que se... Derrita nuestra mantequita. Lo primero es que vamos a sofreír nuestro jitomate rojo y nuestra cebolla. Un poquito. Y vamos a ir agregando nuestros demás ingredientes. No vamos a dejar que se cosa bien, bien, bien. Es nada más para que agarre ese sabor rico. Ok. Entonces, agregamos todos los demás ingredientes. La piña con todo y el jugo. Ok. Y nuestras vasitas. A esta altura la vamos a probar para ver qué tanto le falta de sal. Falta muy poca, pero lo que vamos a hacer es que la vamos a salar con... Bueno, entonces vamos a salar con los suizos. Y lo revolvemos. Ahora le vamos a apagar. Ya, no lo queremos recocer. Apagamos. Y aquí mismo vamos a poner nuestra carne. Bueno, pues, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a agregar nuestro cuchillo. Lo vamos a acomodar siempre con la piel hacia arriba. Porque lo que queremos es ese rico doradito en la piel que todo mundo en Acapulco pelea. Ahora, cuando vas a comprar tu bolillo, yo se los digo por experiencia. Porque mi esposo es de Acapulco. Les van y piden su bolillo. Les van y piden su bolillo. Y llega, la gente llega muy temprano. Mi suegra iba por el relleno. Yo me enfermé allá, pero ella me consintió mucho. Saludos, suegra. Eva, doña Eva. Saludos. Vamos a agregar aquí el chilito que quedó. Porque vamos a necesitar ese caldito. Bueno, les platico. Entonces, todo mundo se pelea. El cuerito, el pellejito, el gordito. Todo mundo, ¿ok? Así que, pues, yo les recomiendo que se haga siempre hacia arriba. Para que nos quede muy bonito. Ahora lo que vamos a hacer, lo vamos a tapar con papel aluminio. ¿Ok? Yo... Uy, mi camarógrafo otra vez me dejó solita, pero... Aquí estamos. Bueno, vamos a ponerle el aluminio. Bueno, yo ya lo metí. Y vamos a esperar de dos a tres horas. ¿Sale? Regresamos en un ratito. Ok, pues... Como podemos ver... Ahí la lleva nuestro puerco. Todavía le falta un poquito. Si le meto el cuchillo, la piel ya está suave. Pero la carne un poquito le falta. Así que, lo que vamos a hacer es que la vamos a dejar destapada. Así, para que se vaya cosiendo ya el cuerito. Ok. Miren nomás, qué belleza, papá. Ah. Bueno. Lo vamos a meter otro rato. Ahorita ya lleva dos horas y quince minutos. Así que, pues... Seguimos. Y ahorita nos vemos. Bueno, pues, como les comenté, ya este... Tardó tres horas nuestro relleno. Lo destapamos cuando ya tenía dos horas y media. Para que la piel se hiciera doradita, así como es tradicional en Acapulco. Y va, ahorita ya le apagué, le acabo de apagar. Metí mis bolillos a calentar, como pueden ver. Miren. Los bolillos que conseguí por acá. Este. Y con nuestro relleno ya está. Vamos a sacarlo. Uy. Miren. Papaya de Celaya. Miren qué rico quedó. Guau. Hasta parece que soy... Acapulqueña, pues. De la costa. No lo hagamos así. Bueno. Guau. Guau. Como el pe. Jejejeje. Jejeje. Este fue nuestro resultado. Si ven, miren la pelecita. Esta está un poquito más quemadita. Está un poco entre suave y quemadita, pero... De hecho, no la quise dejar tanto, tanto tiempo. Ya que ya está bastante recocida. Entonces... Vamos a... Vieron cómo está tan suave nuestra carnita. Miren nada más. Miren. Y pues ahora sí... Lo que le sigue. Vamos a probar. Pues lo que vamos a hacer es... Yo compré los bolillos ayer. Bueno, ayer los compramos. Pero... Como que se nos olvidó dejarlos dentro de una bolsita. Y se nos hicieron un poco duros. Pero... Este es el propósito también para... Pues ahora sí que... Probar nuestro... Para que no se nos aguade. Ya que los bolillos de aquí, pues... Son bastante diferentes... A los de México. Los de horno son los que más me gustan. Son más sabrosos. Y... Pues... Un poquito de... Un poquito de... De juguito. Y pues... Ya saben... Le atravesamos el chile. Ah, se ve bien grosero, ¿verdad? Solamente le vamos a poner... Un poquito. Ok. A ver si no me quemo. Porque esto está... Bastante caliente. Ahora sí. Llegó... La... Probadera. Ay... La... 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 De ahí como ven, Lo acabamos de sacar... De... Hornos. Y pues miren... Con su... De cuerito... que es lo que más se pelea perdón perdón eso está delicioso bueno pues así nos quedó nuestro relleno de kuchen estilo guerrero bueno de guerrero pero a mi estilo así que bueno espero les haya gustado este pequeño tutorial como siempre les he dicho no somos los grandes chefs pero cocinamos con el corazón morelense así que muchas gracias una vez más ya somos 190 suscriptores queremos llegar más arriba todavía sueño guajiro para el botón de youtube verdad pero bueno así que gracias por estar conmigo acompañarme en esta aventura que siempre es nuestra aventura esta es su casa y nos vemos la próxima o no olviden darle like compartir a este vídeo ok adiós bueno pues les mando mucho un cordial saludo a Pacundo Matías muchas gracias por tu comentario por tu suscripción los armentas de Aidajo también gracias por tus vistas gracias por tus comentarios también a Alfredo Cortés también a Alfredo Cortés Erika Baraujo Juan Sandoval Oscar Dávila Raúl Magno también a Lidia de Dosal muchos saludos gracias por sus vistas gracias por sus comentarios gracias por este apoyo que me dan y espero saludarlos pronto otra vez adiós 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 adiós